Hoy os traemos estos BioShot o chupitos naturales, que son pequeñas dosis cargadas de nutrientes con propiedades de tosificantes, antioxidantes, anticancerígenas o también para reforzar el sistema inmune. También es antiinflamatorio y nos va a proporcionar mayor energía. Eso sí, ten cuidado con su sabor picante. ¡Hola sanadores! Estamos un día más aquí en Zana Tu Mente. Yo soy Celia, soy bióloga. Si no estás suscrito a nuestro canal, pues a qué esperas, suscríbete, déjanos un like para apoyarnos. Y bueno, hoy vamos a realizar unos zumos para el sistema inmune, ¿vale? Son unos BioShot que nos van a reforzar y nos van a ayudar mucho, ¿vale? Eso sí, siempre en mini dosis, ¿vale? Porque están muy fuertes. Así que si quieres aprender a prepararlos, quédate para ver el vídeo completo. ¡Salud! Bueno, vamos al lío. Lo primero que vamos a necesitar ya en la receta son los botecitos de cristal, ¿vale? En pequeñas dosis, donde vamos a almacenar nuestro BioShot o chupito saludable, ya que esto debemos tomarlo en pequeñas dosis. Y es mejor en ayunas, aunque si tenemos problemas de acidez, quizás deberíamos tomarlo menos concentrado o incluso no tomarlo. Y bueno, en cuanto al sabor de estos chupitos, tengo que advertiros que es entre ácido y picante. Y bueno, a mí la verdad que me gusta, pero si no estás acostumbrado a tomar jengibre, ¿no? Pues quizás sea un sabor que no te guste, ¿no? Tranquilo, que después hablaremos de cómo podemos arreglar esto. Bueno, como veis, necesitaremos naranja. Vamos a usar dos naranjas. ¿Qué nos va a aportar la naranja? Obviamente la vitamina C, que al igual que el limón, ¿no? Pues esta vitamina C se encuentra en grandes cantidades y tiene un potente efecto antioxidante que ayuda a combatir el cáncer. Además, se ha descubierto recientemente, ¿no? Se está estudiando que altas dosis de vitamina C intravenosa pueden mejorar y disminuir algunos tipos de cáncer. Pero en general, las naranjas nos aportan también propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes, porque estimula el colágeno, disminuye los niveles de glucemia y estimula el sistema inmune. Nuestro segundo ingrediente son los limones, que como hemos dicho, tienen propiedades parecidas a las naranjas, ¿no? Podemos usar un limón grande o dos medianos, ¿no? Como los que yo estoy usando. Y pues bueno, pues también contiene vitamina C, ¿no? Aumentando la dosis de este nuestro chupito obvio chupito. Como veis, tanto a la naranja como al limón les he retirado la piel, ¿vale? Y es que esto es muy importante, sobre todo cuando no sabemos si contienen pesticidas, ¿vale? Así que nos aseguramos de pelarlas bien. Ahora pasamos al jengibre, ¿vale? Vamos a usar raíz de jengibre, aunque también os digo que podéis usar perfectamente polvo de jengibre, ¿no? Usaremos 20 gramos de raíz de jengibre, y en caso de que usemos el polvo, pues podemos añadir de 2 a 4 cucharaditas pequeñas. Yo en el caso del jengibre y también de la cúrcuma, como eran ecológicas, pues he decidido dejarle la piel a ambas, ¿vale? El jengibre tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias importantes. Además, disminuye las enfermedades respiratorias. En cuanto a la cúrcuma, usaremos de 10 a 20 gramos de la raíz o de 2 a 4 cucharaditas en polvo. Y cuidado con la cúrcuma que pigmenta mucho. ¿Cuál es el principio activo de la cúrcuma? La curcumina, que es un activo muy importante con propiedades que se suman a las anteriores, como mejorar la función inmunológica, antioxidante, antiinflamatoria. Ahora vamos con la pimienta negra. Vamos a usar media cucharadita de pimienta negra, ¿vale? Sin pasarnos. Pero es que en conjunto con la cúrcuma, ¿no? Pues aumenta la absorción de la curcumina y lleva estos nutrientes mucho más rápido el torrente sanguíneo, ¿no? Y no solo la curcumina, sino en general, ¿no? Todos los nutrientes. Entonces, os aconsejo que siempre que usáis cúrcuma, le añadáis un poco de pimienta. La pimienta disminuye el azúcar y el colesterol, es antiinflamatorio y antioxidante. Como veis, cortamos todo en partes más pequeñas para añadirlo a la licuadora, que se va a encargar de triturarlo todo muy bien. Ahora le vamos a incorporar 30 ml aproximadamente de agua, aunque podríamos diluirlo en más, ¿no? Pero bueno, después vamos a hablar de cómo mejorar su sabor, en el caso de que lo prefiráis. Y lo trituramos todo muy bien, ¿vale? Hasta que esté líquido. En este punto podemos colarlo, ¿vale? Como yo he hecho, para que esté más líquido, pero si quieres que mantenga completamente toda su fibra, ¿no? Pues nos saltamos este paso. Y si no tenemos licuadora, pues bueno, hay alternativas. Podemos exprimir las naranjas y los limones y en el caso de la curcuma y el jengibre, si lo tenemos en raíz, pues rallarlos y usar una gasa para exprimirlos. Y ya tenemos listo nuestro zumo para reforzar el sistema inmune. Ahora lo podemos envasar en estos recipientes limpios y como he dicho, si son pequeños, mejor para tomarlos de una vez, ¿no? Y en dosis pequeñas. Y mejor en ayunas. Y bueno, pues al final todas las proporciones, ¿no? De este zumo son orientativas, ya que también depende de nuestro gusto y si no nos gusta ese sabor tan fuerte, por ejemplo, del jengibre, pues podemos añadirle menos cantidad, ¿no? O aumentar la cantidad de zumo, ya sea de naranja o de limón. O añadirle, por ejemplo, mandarina, ¿no? Que le va a dar un sabor más dulce. También podemos diluirlo en mayor cantidad de agua o incluso endulzarlo con miel, aunque realmente lo ideal es que esté lo menos dulce posible. Y ya tendríamos nuestros chupitos o biochot naturales de cúrcuma y jengibre. Aquí te dejo la receta completa. Espero que puedas aprovechar todas las propiedades de este súper zumo en mini dosis y que te vaya genial como a mí. Así que nada, espero que me dejes un like, te suscribas a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!